Bien, mira que es de día ya, joder que bueno. Alguien se le ha pegado las sábanas, no ha cambiado el reloj, falta valetiano. Era el cambio bueno, te quería pegar eso. Bueno, por aquí andamos, chicos, buenos días, joder Miguel, que raro verte por aquí. Sí, venía tarde, pero yo dije, hoy con el cambio de hora me venía bien, porque aunque estaba eso me venía bien. Fernando, que ya no se lleva las piernas depiladas, joder, hay que llevarlas aquí de puro de pelo en pecho, eh, mira las que patas, eh, vaya patas. Bueno, ¿dónde toca hoy? ¿Dónde? Vamos a subir por el barranco de Urrillas y luego haremos el manantial del Molino para cruzar al cortafuegos grande en el Calvillo. Uff, se espera una ruta tope, eh. Bueno, y Valeriano no nos sale. No se ha despistado ni nada, no ha venido. Pues nada, son difíciles. No se ha despistado ni nada, no ha venido. No se ha despistado ni nada, no ha venido. No se ha despistado ni nada, son difíciles. 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 Bueno, una parada, eh, que bien, bien, además, eh. Mira, ahí lo... a charla me ha dado también, eh. A regar. Bien, ahí llevamos un ritmo... bastante elevadillo. Un poco lo saco con la válvula, con un alicate, que dime. Venga, unas palabras para la cámara. No, no, no lo sacamos, no lo sacamos. Que luego se mosquea, eh. Venga. A ver quién la tiene la más larga ahora. Venga. Venga. El reportaje va a andar escaso, eh. No me he traído las pilas. O sea que iremos alternando entre cámaras... Escucha, te vayan las pilas del... No, no, son muy raras estas pilas, son... Bueno, es una... Oye, te vale la bici de nano. Todo no puede... Las bicis, la de... Esa, la Azuracel que lleva, eh. ¿Qué vamos a hacer? Haremos lo que podamos con el reportaje. ¡Ajá! Hay algo de todos allí Algo de ti, de mí Puedes ir a buscarlo si quieres Y llorar también si vuelves No te atrevas, hayas horas Internarte de corazón Unir al corazón Ya hay un razon a tu asma No te atrevas, hayas horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los sitios más bonitos que tenemos por aquí cerca, ¿eh? Sí, sí. Aunque las fotos son muy bonitas. La regadera es muy bonita. Pues habrá que ir apurando pilas. Mira, mira, ya se apaga, se apaga, se apaga. 10.000 metros de presión en nuestro casco Resistente submarino nuclear Toda la tripulación Escucha La llamada De la profundidad Mira, aquí nos hemos encontrado con una cuadrilla, ¿eh? Los de las rutas putas, ¿eh? Mira, mira, Rioja Sport Ahí va, mira. ¡Rutas putas! Y además aquí una chica, ¿eh? Pero dura, dura de pelar, ¿eh? Ahora saco foto. No subimos para allá. No, 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 venga. No, 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 no. ¿Qué piernas tiene Miguel? El tiene Zaragoza. ¿Miguel? A ver, sensaciones, sensaciones. Tengo unas patas y un tren inferior. ¿Y la entrepierna cómo anda? ¿Eh? ¿La bien más dura? Bien, oye, muy buena, muy buena. La regadera siempre es la preciosa, ¿eh? Y finalmente, pues, 65 kilómetros. Da una, ¿eh? Hostia, da una ya. Ahí va, pues me voy a pirar. Ah, que este reloj está sin atrajar. Las 12, joder, ya decía yo. Ay, qué susto, qué susto. Ay, qué susto. Ay, qué susto. Ay, qué susto. Ay. Gracias por ver el video.